Y a bailar con miraza pacholienta Sonido Y los borrachos Bailando Que retriques el tambor Y que siga el acordeón Se viene uno más Edgar Esta es tu cumbia Y sigue el ritmo Para cuñeros Y moviendo la catola La quiva de la ronda Que retriques el tambor Y que siga el acordeón y que siga el acordeón Marce de la ronda Y que disculpa alar ... Gracias por ver el video.